Bienvenidos a la hora Payasa A través de TuVox Televisión La televisión por internet más inteligente del mundo Así es Yo soy tu amigo Ángel Gris Y yo soy Chito La Rana Así es, bienvenidos amiguitos, amiguitos A este programa divertidísimo Nos da mucho gusto Estar nuevamente con ustedes Con un programa lleno de sorpresas Invitados especiales Y todo lo que necesitan ustedes para divertirse junto con nosotros En este programa maravilloso Que sale de Monterrey para el mundo Con sentimiento profundo Saludos a todos los niños y niñas De habla hispana Que de más de 40 países que nos miran Y pues también los de habla inglesa y francesa Italiana Por curiosidad se meten ahí a ver Al famoso Chito La Rana Chito The Frog Así es Oye, quiero empezar con un saludo bien importante A todo, todo el mundo Pero también especialmente Fíjate que unos vigilantes de un edificio contigo a TuVox Ajá Que siempre, cada vez que venimos al programa Nos saludan, les piden saludos Qué bueno Hoy les enviamos un abrazo Y un saludo muy especial A todos los guardias de seguridad De todos los edificios Que cuando entramos a TuVox Saludan y todo Y un cariño muy especial Que nos reciben Qué bueno Pero gracias a todos ustedes Por recibirlos en su casita amiguitos En este día tan especial Y tan bonito ¿Qué crees Chito? ¿Qué creo? Pues que ya casi se acaban las vacaciones Para todos No hombre Esa es la más triste del mundo Así es Es Pero bueno Pues un día tienen que terminar Las vacaciones y empezar Todo lo No queremos No queremos que empiecen las clases No queremos No Chito No digas eso No digas barbaridad Porque van a pensar Nuestros amiguitos Mira que los niños de Los chicos de prepa De universidad Esos ya entraron todos No es cierto Entran hasta el 22 No, ya entraron muchos Bueno Hay unas facultades que empiezan el 22 Ah pues Qué flojitos Porque ya muchos Este En la Uni Este En TecMilenio Este En los Conalep Ya están Trabajando bien Bien duro Y hay muchos que ni descansan Las universidades privadas Que están en Tretamestras Ellos siguen Para los niños Los niños Todavía les falta Hasta El 22 De agosto Para que ellos entren Ya oficialmente A clases Ajá Oye Hoy tendremos un programa Bien bonito Sí Porque van a tener Invitados especiales El día de hoy Una invitada Guapísima Guau Pues tú qué puedes opinar Guapísima Y de mucho dinero Ah no Por primera vez En televisión Así es Aparece Hoy Uno de los seres Más queridos Por Chito Obvio Una sorpresa Bien especial Para que no se vayan Están al pendiente De quién Es nuestra preciosa Invitada Del día De hoy Es una invitada Que yo amo Con todo mi corazón Así es Así es Y mira Que para que yo Diga que Alguien me gusta Está bien difícil Sí Sí Cómo no Bueno Pero también Había que preguntarle Su punto de vista Cuando ella Arrive A este set De televisión Y vamos a ver Este Qué opina Ella al respecto De ti Chiquillo Ahora sí Vamos a conocer Lo más profundo De tus sentimientos Así es Oye Y vamos a seguir También platicando Pues de Todo lo que acontece En Río de Janeiro Que están De fiesta Con los Juegos Olímpicos De Río de Janeiro 2016 Que parece que los mexicanos Más fueron de excursión Porque no hemos sacado Ni una medallita ¿A poco? No, no, no Yo pensé que sí En el de Ay que Era una disciplina Que nunca habíamos Este Participado No participado Ganado Y que sí ganamos Pero no recuerdo Cuál fue No, hay muchas Disciplinas Que de veras Que ya no están Ya se están regresando Estos atletas Haz de cuenta Que no fueron Llegaron Y ya se están regresando Muy mal Muy mal Que andamos en los deportes Amiguitos Tenemos que Apretar las tuercas Bien fuerte Y sacar muchos Y buenos deportistas De todos Son niños y niñas Porque son nuestra esperanza Porque no puede ser posible Oye que Michael Phelps El nadador Hoy esté peleando Este Por su Medalla número 20 de oro Y nosotros Este Pues ni una 20 de oro De este año No, no Ya en todas las competencias Que tiene El días pasados Ganó la medalla 19 Pero ahora en relevos De 200 Ya también pasó A las etapas finales Y puede ser que se convierta O ya Posiblemente a esta hora Ya se haya convertido Que haya ganado la medalla Número 20 En su carrera Exitosísima Como nadie Nunca lo ha ganado Eso Este Son ejemplos De De superhéroes Que en el deporte Que tenemos que Sacar Ahí en río de janeiro Vigentes Todavía Así es Así es Otra de las cosas También Que tenemos de sorpresa El día de hoy ¿Qué crees? ¿Qué creo? Qué bueno que tenemos Un invitado especial Porque tenemos que pegar Con todo cañón Con nuestros personajes Infantiles Porque ¿Qué crees? ¿Qué creo? Pues no No andan un tipo Usurpando funciones ¿Cómo? José Buen Darío No está siendo ya De animador infantil Y también con payasitos Ahí estamos un chale ¿A poco? Sí Ya tengo las evidencias Para Este Más tarde hablar de eso De que Andan de puertas En un chale Llevando payasitos Que no son de los artistas De De la hora payasa Ah no Hay que dar unas delgadas Están filmando ya Y Por además infantiles De estamos un chale Hay que estar al pendiente De eso Porque nos está ganando La chamba No Abuchadillos Abuchadillos Y otras cosas Que también Este Te voy a platicar El día de hoy Bueno sobre todo También Este Detallitos de la película Doris Buscando a Doris Así es Que esperemos Que tu novia No esté tan Este Que sí tenga memoria No como Doris Que no se acuerda De nada Espero que La sorpresa Que tenemos hoy Sí se acuerde Muy bien de ti Pues claro que sí Me ama La amo Y así Así es Otras cosas Que también Puntos importantes Que vamos a hablar El día de hoy ¿Sabes qué? ¿Qué? Hoy voy a dar a conocer Ocho puntos importantes Para saber Si tu hijo O tu hija Es malcriado Al dato que llegué La sorpresita Esa que tienes tú Voy a platicar con ella Sobre ocho puntos De si Chito Es malcriado O Esa preciosa Que nos va a visitar Al ratito Es malcriada O algunos amiguitos ¿Cómo identificar? Ocho puntos Para identificar Si tu niño O tu niña Es malcriado ¿Cómo ves? Oh 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 A temblar Chito A temblar Porque vienen muchas cosas Importantes que hablar El día de hoy En este programa Más aparte también ¿Qué crees? Que vamos a estar compartiendo Muchas fotos bien bonitas ¿De qué? De nuestros Este Cibernautas Que nos Ya llegaron de vacaciones Y muchos ya tienen fotografías De los lugares Donde estuvieron Este vacacionando Ay que padre Y tenemos ahí Las imágenes de algunos de ellos No todos podemos ¿Verdad? Pero los más importantes De diferentes partes De México Y Estados Unidos Que estuvieron ahí De vacaciones Los tenemos Evidenciados Ahí tenemos las fotos Que revelan Que anduvieron de paseo En algunas playas Y lugares turísticos Uy que rico Así es ¿Tú qué nos tienes Para el día de hoy? Bueno pues yo les tengo Un dato que les va a encantar A todas las mamás ¿Qué cosa sería? Es Cómo ahorrar En este Regreso a clases Wow Eh Es bien interesante Eso porque Ahorita es el coco De todas las mamás Y papás La compra De los útiles escolares Que sí que se las ven Negras Negras, oscuras, azules Y todo Para completar Todos los gastos Y tener todos Los útiles escolares Juntos Para este arranque De clases Así es Oye muy importante Tu tema Y muy actual Para poner al tanto De tips Y cosas Detallitos importantes Que no se nos vayan a pasar A todas las mamis Y papis Cuando están comprando Nuestros útiles escolares Así es Sobre todo que tú Tú lo ves desde la perspectiva Porque tú eres el que batallas A veces Si no tienes El lápiz adecuado La libreta correcta En serio Pues tú de ahí No vas a Eres nuestro guía Y nuestro experto En útiles escolares Así es Ok Muy interesante ¿Qué más? Bueno pues No sé qué vaya a hablar Nuestra invitada de hoy Pero le podemos preguntar Cuando venga ¿Qué te parece? Muy bien ¿Qué le vas a preguntar El día de hoy? O ahorita que llegue Va a ser sorpresa No sé Es que a veces Y si me emociono demasiado Y me quedo congelado Ojalá pues no sé Y si me voy Y dejo que Ella haga todo Lo que tenga que hacer Ay Chito Ya estás todo Atolondrado Es que Ay no sé Ya andas como Doris Todo descabezado Ya no sabes ni qué decir Todo descabezado No sé qué hacer Tranquilo Tranquilo Ahorita voy a platicar Con mi productora A ver qué me recomienda Porque estoy muy nervioso Muy nervioso Pues alguna pastilla Para que te tranquilice Algún este Algo algo Un masajito relajante O algo Que te saque Unos besos Unos besos De mi novia Tu novia Sí ¿Va a venir tu novia? Este ¿Acaso la invitada especial Este ¿Tiene alguna relación Sentimental contigo? Este Este Es una sorpresa Ay Chito Yo pensé que estás Hablando de otra persona Ya me imagino Más o menos Quién es la sorpresita Que tenemos Es una sorpresa Ay mira Qué bien el crudito Te lo tenía Chiquillo Sí Ándale Ya caigo en la cuenta ¿Quién más? Ya me imagino Más o menos Quién va a ser Pero ¿Sabes qué? ¿Qué? Déjate comparto Para ir avanzando En las imágenes Te quiero compartir Una imagen de Mickey Con una rana Frog Que nos compartieron Desde Mazatlán Sinaloa Wow Y ahí está la imagen Bien bonita Que nos va a apoyar Darío Duarte ¿Nuestro productor? No Pues ya no sé si decirle Productor o animador infantil Porque al rato te digo Por favor Soy animador infantil Sí porque Ahí está la foto Bien padre Mira De un primito tuyo Hilario Esa rana frog Allá en Mazatlán Ahí el Mickey Se ve Un amigo Cibernauta Que nos ve Todos los martes De 8 a 9 Y nos compartió Esa foto Bien simpaticona Hablado de De una ranota gigante Debe ser tu primo mayor Porque está mucho Muy grande Sí es un primo mío Oye por cierto Tu invitada especial Es chaparrita Es grandecita O de qué tamaño es Pues es que ya sabes Tú que yo soy Este muy exquisito Soy el más pequeño De De todos los hermanos Y no significa Que sea el más Pequeño de edad Sino De cuerpecito Este Entonces ya te imaginarás Que Pues a mí me gustan Las muchachas grandes Wow Este Grandotas Aunque te peguen Sí Bueno no creo Que sea el que suceda Es que yo creo que puede ser modelo Cuando sea grande Vas a ser modelo O algo así Wow Ya me muero De ganas de conocerla Uy Esperando al ratito Que llegue Y verla Oye también Hay fotos Por ejemplo De De Armando Y Berta Desde Tampico Se tuvieron Que crees Ellos se tomaron Una selfie Bien padres Nomás se leen Las puras cabezas hundidas Ahí en la arena Todo el cuerpo hundido En la arena Nomás se leen las cabezas Y ahí está tomando La mar bien bonita Y Y ahí es bien padre Oye Vétense como locos Ellos ahí Están como asustadillas Ahí por la selfie Porque atrás está el mar Y tienen El cuerpo hundido En la arena Y su cabecita de afuera Como ¿A ti te gusta el mar? Claro ¿La arena? ¿El sol? Claro ¿La playa? Oye a tu invitada especial ¿Le gusta eso? Sí Le gusta mucho Oh que padre Es de mundo Porque hay personas Que no les gusta La arena El sol El mar A veces también Se presentan Medias opciones Y se van a otros Paseos muy diferentes Como fíjate Que una amiga mía Temeraria Que se llama Valentina Se fue a San Miguel De Yende, Guanajuato ¿Y qué crees? ¿Qué? Pues es una acción temeraria Que no queremos que hagan amiguitos ¿Por qué? Pues no se sube a un barandal De un ¿Cómo se dice? ¿Edificio? ¿Ruina? Sí, una ruina Pero Oye, no hombre Está en un barandal Al borde de un precipicio Ahí Donde se puede observar Bien bonita la ciudad De San Miguel de Yende Guanajuato Pero no Amiguitos No hagas eso Valentina Por favor O sea ¿Se cayó o no se cayó? No, no, no Pero Si nos pone nervios A todos Que esté ahí sentadita En ese En ese barandal Sí, ¿qué tal si De repente Está zafadito Ahí el barandal O algo Y cállate Esos los niños No pueden hacer eso Cuando andan de paseo En este En estos lugares Este, mágicos O maravillos Como San Miguel de Yende Y muchos lugares Hay que hay pueblos mágicos En México Pero no andan haciendo cosas Tan temerarias Valentina Por favor Mucho cuidado Valentina Así es Y En cambio Por ejemplo Ahí están imágenes Compartidas de Peti Leal Este Que fue con toda su familia A Vallarta Wow Ahí hizo una gira Por Zacatecas Por Guadalajara Por Puerto Vallarta Ahí está con su mami Con sus sobrinas Y es bien bonitas Todas ellas son fans De la hora Payasa Sí, saben De entretenerse Bien padre Viendo y disfrutando De vacaciones Donde andaban ellas Se me conectaba En internet Y veían La hora payasa No se lo perdían Wow Todos los días divertidas Y viendo la hora payasa Y así Por ejemplo Hay otras personas Que les gusta Por ejemplo Min Un amigo Que nos ve En Texas Pues a él le gusta La pesca Fíjate Que andaba en la presa Así como de repente Darío se escapa Allá por los laredos A las presas Allá Este En lancha Andar pescando Este también andaba Bien padre Ahí pescando Bien divertido Oye Pero no sé Yo no sé Quien tenga los bigotes Más grandes Si Fermín O los bagres Que está pescando Un saludo Para Min En el estado De Texas Que nos saluda Para allá Este Y vi un padre Que andaba ahí Divirtiéndose Hay gente Que simplemente No salió de su ciudad Pero nos manda A saludar Fíjate Por ejemplo Ahí tenemos Una foto De Jesse Jesse Guevara Desde la ciudad De Dallas Texas Ahí nos muestra Una de las Plazas Este Y lugares turísticos De ahí De Dallas Texas Pero ahorita Que está el clima Maravilloso Ahí Bien bonito Se ve el jardín Porque realmente O hace mucho calor Ahorita O de repente Hace mucho viento Y mucho frío Son ciudades Con un clima Muy extremo Pero ahí La estaba pasando Bien bonita Y nos manda A saludar Jesse Guevara Y su niño Porque es Mamá de un niño Precioso Entonces Esas son las fotos Y gracias a todos Ustedes Que nos comparten A dónde Estuvieron de vacaciones ¿Verdad que sí? Oye Como que ha llegado La hora De ir a un cortecito Sí Porque ya me muero De ganas Yo no sé Si en el siguiente Yo más Corte Ya esté por aquí La preciosa invitada De día de hoy Que se llama Alexa Uy Ya descubriste Te descubrí Te descubrí Tenías que caer Perdón Perdón Sí Caíste Pero nos vamos A unos comerciales En la siguiente Corte Y regresamos A la hora Payasa A través de Vox Instituto de Proyectos Educativos de Monterrey Y de PROM Formando Líderes Transformando Vidas Su misión Formar profesionales de la educación Enfocados en ofrecer una educación de calidad A cada uno de nuestros alumnos Comprometidos con la sociedad Para egresar profesionales capaces de desempeñarse Eficientemente en la sociedad Como docentes E investigadores Con un amplio sentido de compromiso Hacia la comunidad El Estado Y el país Su visión Es ser una institución educativa de calidad Reconocida Por el nivel educativo Que busca Una formación integral En los alumnos A través de un claro proyecto Educativo Donde formando líderes Transformamos vidas La oferta educativa de IDEPROM Es licenciatura en pedagogía Maestría en técnicas didácticas Y doctorado en educación Su página web www.ideprom.mx Comunícate A los teléfonos 83-49-83-49 Y 19-41-46-40 Y IDEPROM Está ubicado en Juan Escutia Número 10-13 En la Colonia Madero Alaniz Business Center Le ofrece Ferretera Pinturas Publicidad Espectáculos Y payasos Atendido por su propietario Félix Alaniz Teléfonos de contacto 8882-1234 Y 811-011-393 Alaniz Business Center Félix Alaniz ¡Gracias! A V W Un Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. ¿Cómo están? Gracias por ver el video. ¿Qué? Gracias por ver el video. No sé cómo se diga. Lo que pasa es que me gusta mucho Chito porque es muy ocurrente. Yo soy más tranquila. Sí, sí, sí. A saludar a los amiguitos y amiguitas de tu box televisión. Sí, sí. De regreso. Sí, por eso también me tardé en subir, ¿verdad? Así es. Y yo soy muy lista. Y saco muy buenas calificaciones. Entonces, ¿qué? ¿Qué? Practicar las matemáticas. ¿Qué? 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 Están de estar enamorando de ti. Cuidado con el reino de Chito. Porque se me hace que corre peligro ese chiquillo. Ay, no, hombre. ¿Tú crees? Sí, sí. ¿Cómo no? No. Tu sola presencia engalana aquí los estudios de tu box televisión. Ay. Muchas gracias. No, no que agradeces. Oye, aparte me han dicho que, bueno, no sé, tú debes conocer más a ti misma, este, que ustedes sí tienen muy buena memoria, ¿verdad? Así es. Las tortuguitas tienen muy buena memoria. Además que somos muy longevas. Así es. Sí, porque fíjate que hace poquito fui a ver una película bien, este, divertida. Ajá. Este, de una pescadita que se llama Doris. Sí. Este, junto con el payasito Nemo. Este, ahí está la imagen que está compartiendo nuestro buen Darío, productor. Y espero que no sigas de animadona infantil. Este, donde, fíjate que fui a ver esa película muy divertida la historia. Este, yo pensé que iba a estar aburrida porque ya Nemo los había conquistado conociendo muchas cosas del mar. Así es. Y, pues, fíjate que ahí salen también, este. Tortugas. Unas chicas tortuguitas ahí, que son compañeras tuyas. Ajá. Que de ahí también me inquietó mucho el que tú fueras a venir aquí. Porque a todos los niños apasiona conocer la vida marina. Sí, es muy bonita. Y ahorita al conocerte a ti, oye, ¿todas las especies en el mar serán tan bonitas como tú? Yo creo. Oye, ¿tú eres una tortuguita de agua o de tierra? No, soy de tierra. Ay, perdón. Pero sí, sí conozco. Tengo primas que son del mar. Ah, excelente. Oye, qué interesante. Entonces tú eres una tortuguita de tierra. Así es. Y algún día llegaste a la charca y conociste a Chito. Así es. Cuando fui a tomar agua conocí a Chito. Y te flechó a la primera. Así es. Y casualmente se metió a mi escuela. Uh, pues más razón para conocerse más. Fue mucha la casualidad, creo yo. Es diosicidad. Porque fíjate cómo coincidieron los dos en una misma, este, plantel educativo. Así es. ¿Y yo de qué? Entonces tú también vas para cuarto año. Sí, también voy a cuarto año. Oh, qué interesante. Así como muchos de nuestros amiguitos que, pues ya tienen que estar abusadillos porque ya van a la escuela otra vez. Sí, hay que ponerle mucha atención. Cuartan poquitos días para que regresen a clase. Uh-huh. Oye, fíjate que ya mucha gente está, este, llamando a nuestras redes sociales de TuVox Televisión. ¿Y qué dicen? Y interactuando, preguntando muchas cosas acerca de ti. Quieren saber más y más de ti. Ajá. Oye, hasta el productor, Darío Duarte, ya está bien emocionado contigo. Sí, ¿verdad? Muchas gracias. Sí, ya te está viendo como que, como que te ve madera de llegar muy lejos. Habría que preguntarle a Efraín Gallardo, a ver si, este, se me hace que ella también está pensando en ponerte más y más programas de aquí de TuVox. Si no, pues este, hacemos ahora la tortuga. ¿Por qué no? Oye, qué interesante. Pues te haré bien, porque ese chito, sé que él es el titular de Laura Payase, que es el que más rating tiene, y no sé, pero se me hace que él es muy soberbio, pero a ti te veo una chica encantadora. Gracias. Oye, este, ¿y qué nos puedes platicar más acerca de ti, mi hija? O de Chito, o de lo que te quieras platicar, para que vayas soltándote y no te sientas tan nervioso. Bueno, pues les quería decir también que, bueno, pues hay que ser muy precavidos. Yo soy muy precavida y ya estoy viendo todo lo que es para el ingreso a clases. Ah, muy bien. Compártelo con nosotros. Así es. Bueno, pues a mí me gusta mucho estar preparada. Entonces, pues luego, luego, este, pedí mi lista de útiles. Oye, aquí cabe la frase, tortuga prevenida vale por dos. Así es. Oh, excelente. Este, chequé mi lista de útiles y, este, fuimos con mi mami y con mi abuela a ir a comprar los útiles escolares. Excelente. Hicieron el checklist y todo está ya en orden. Así es, todo está en orden. ¿Algún tip especial que nos puedas pasar para todas las mamis y los papis? Sí, bueno, ese se va a encargar Chito, pero yo les voy a decir de, para estar preparados. Excelente. Número uno es siempre revisar que todo tengamos en orden. Muy bien. Irnos con la lista, por ejemplo, que si les tocan los, los, las libretas, que si son cuadradas, que si son de rayas, que si son sin líneas, este, todos los colores, que no falte ninguno, que todo tenga nombre, porque ¿no te ha pasado que de repente se te pierde algún lápiz? Sí, sí. Y luego dices, no, es que, y todos tienen el mismo marca. Oh, sí, sí. ¿Cómo reclamas tú que es tu lápiz? No, pues es difícil. Entonces, yo tengo todos mis lápices marcados, todas mis libretas. Personalizados. Personalizados. Es un gran tipo. Es un gran tipo. Para papi y mami que personalicen sus bolígrafos, sus lápices, sus libretas. Bueno, las libretas, seguramente las maestras les piden que lleven un color. Un sticker que lleve el nombre del niño o la niña, el grado y a qué grupo pertenece. Así es. Bueno, pues otra de las cosas que también me han funcionado y que se puede. Por ejemplo, a mí me gustan mucho las caritas felices. Las caritas felices. Así es, los amarillitos. No sé si las conozcas. Bueno, pues todos mis lápices también tienen caritas felices. En íconos. Y stickers. Ok. Entonces, en el sticker, o sea, tipo, sí los conoces, ¿verdad? Wow. Oye, dominas bien el inglés, eh. Claro. Entonces, todo, todo tiene carita feliz. Happy face. Oh, qué bien. Entonces. Ninguna cara de tristeza. Ninguna cara de tristeza. Porque no conocen a Chito, de verdad. Porque si no, pudiéramos cara de tristeza. No. Perdón. Poncho Esquarrillo. Y bueno, pues, es una forma también más fácil de identificar a mis lápices y mis cuadernos. Claro que mi maestra siempre me han dado permiso. Ok. No, pues entonces ve que eres una niña muy aplicada y muy cuidadosa de tus cositas. Así es. Y bueno, como otro dato que no han sabido realizar los demás compañeros es preguntar qué vamos a aprender. Sí, sí. Oye, que si voy a aprender las fracciones o si voy a aprender algo nuevo, los quebrados, este, ángulos y líneas, los perímetros. Entonces empiezo a investigar qué es. Claro. Para cuando venga la maestra y nos explique, yo ya tengo más o menos una idea de qué es lo que se va a tratar. No, y también conocer, porque aquí en México ya ves que viene la nueva forma de tener educación sexual. Entonces hay que estar bien, me emprende con papi y mami que nos platiquen lo que tengamos dudas, ¿verdad? ¿Qué es eso? Pues es que es una forma de ver que vamos a estudiar la biología. Ah, biología. Bueno, tú eres una tortuguita y chito una ranita, pero hay niños y amiguitas y amiguitos que van a ver de una forma distinta a lo que habían visto de su cuerpecito. Entonces hay que estar bien pendiente que alguna duda que tengan, no se queden con la duda, pregunten a papi y a mami de qué se trata eso. Ahorita que dijiste que yo soy una tortuga y él es una rana, este, me dicen, pero ¿cómo hacen pareja ustedes dos? Y yo les digo, uy, sí, es una diversidad de género animal, ¿verdad? Yo les digo, y conoces a la rana René y a, ¿cómo se llama su novia? Peggy. Peggy. Un cerdito y una rana. Sí, sí, sí. Un cerdito y una rana. Entonces, no se pueden quejar. Claro. Aparte se dice, no sé, Alexa, que el límite es tu imaginación. Así es. Y vivimos en un mundo maravilloso de fantasía en que, imagínate, en otros tiempos, ¿tú crees que se pudiera creer que platicáramos tan a gusto un payaso y una tortuga? Jamás. ¿Verdad? Es como un cuento de hadas el estar tú y yo platicando juntos. Así es. ¿Qué más aparte nos tienes que compartir? Yo quiero saber qué es lo que hace Chito. ¿Por qué me dice que todas las mujeres quieren con él? Ah, aparte de miles de travesuras, como quieras no le creas todo lo que dice. Es un mentirosillo. Ah, son mentiras. Bueno, no sé a ti qué te haya contado, pero yo creo que te tira mucho rollo y te conquista por eso. Pero la verdad, la verdad, que a veces a mí sí yo lo he pescado y lo he echado en verde mentirosillas. Así que, que tangalán, tangalán. Está bien que tiene lo suyo, pero no como para exagerar. Así que, que todas las ranitas se mueven por él, las tortuguitas y todo el reino animal. Pues, tampoco, tampoco. Tú tienes lo tuyo. Que te cuide mucho porque te puede perder porque ya veo, hasta el productor te veo con ojos enamorado. Oye, y otra pregunta. ¿Cuál? A mí me había dicho que uno de sus amigos era Ángel Crist y eres tú. También me platicó que había un amigo que se llama Chulito. ¿Dónde está? Chulito. No, pues yo creo que sigue de vacaciones ese niño. Ese, como ese, le da poder ir de gira a todos los, a toda la República Mexicana y más. Todavía andar de paseo. Ah. En alguna gira hambrística porque él es muy solicitado para muchos shows. Ah. Este, y aparte porque tiene características especiales. ¿Por qué? Maneja muchas voces. Ah, muy bien. Dice que maneja más de 40 voces. Órale, pues son muchas. Creo que la única que no ha podido manejar es la lengua de su suegra. Yo creo. Es divertido. Oye, el que nos tiene en las cuas, pero ya aclaré la situación con él. ¿Qué pasa? Es Darío Duarte. ¿Por qué? Fíjate, porque lo vi en imágenes, descubriendo imágenes que tienen en el archivo, míralas ahí por ahí. Lo vi documentando unos videos con unos niños allá en la Huasteca Potosina. Sí. Pero eso no fue lo que me sorprendió. Se me sorprendió que yo pensé que ya estaba usurpando funciones de animador infantil porque ahí lo vimos en un evento que andaba un payasito ahí, pero no ya aclaramos la situación. Es un payasito local que había ahí en una escuela ahí en Tamazón Chale y él nomás se encargó de filmarlo y grabarlo el evento especial de un día del niño que hubo en la Huasteca Potosina. Ah, muy bien. Y aclarado eso, me deja con menos mortificación porque, para variar, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Que quería compartir un tema muy importante hoy de ocho puntos de cómo conocer a una persona que es malcriada. O sea, las ocho señales para conocer si alguien es malcriado. Yo pensé, ¿este Darío es un malcriado? Porque pues ya anda chutumándonos la chamba de animador infantil a mí y a este achulito. Y cuando dices malcriado, te estás tratando de decir que no fue creado bien. Entonces, ¿es un monstruito o qué? No, no, no. Simplemente, así le llamamos aquí en el norte y en otras partes también se le llama igual. Yo creo que en México sí, en otras partes de Latinoamérica, Estados Unidos. Pues, para aclararles lo que es malcriado, pues la palabra la dividimos en dos. Malcriados. O sea, que tienen costumbres muy extrañas y muy difíciles de quitar. Sobre todo, en pocas palabras, chiflado, así como chiflado. Ah, muy bien. Por ejemplo, el punto número para saber si una persona o un niño o una niña es malcriado y eso va también abusados para los papis, es número uno. Ahí dice, no ayuda en casa. No sé si tú o Chito sí ayudan en casa. Sí, yo sí ayudo en la casa. Ah, muy bien, muy bien. Ese Chito no creo. Fíjate, número dos, los berrinches en casa son muy frecuentes. O sea, por todo, hace un escándalo. Ya parece por... Ay, se me hace conocido. Ahora tengo cuenta por qué Chito no está aquí. ¿Tú sí te portas bien? Yo sí me porto bien. Excelente. El punto número tres es, ellos avergüenzan en público a sus papis frecuentemente. O sea... Como por ejemplo, cómpreme un dulce, cómpreme un dulce, ¿o cómo? Ándale, repite y repite la misma frase y llore y llore. Adelante de la gente, bien terquesitos y bien chifladitos, que hasta que no salen con la suya están contentos. Pero regularmente lo hacen, no les importa que haya gente por medio. Adelante de tíos, de primos, de abuelitos, de amigos, lo hacen. Avergüenzan en público. Cuatro. Tienes que rogarle para que haga algo. ¿Como por ejemplo la tarea? Ándale, ándale mi hijito a la tarea. Ándale mi rey, por favor, ¿cuántas veces te voy a rogar? O sea, frases, ¿las has escuchado alguna vez? Sí, sí las he escuchado. Sí, me hace que en la casa de Chito. No sé por qué algo me dice que es ahí. Fíjate, y punto número cinco, tienes que sobornarlo. ¿Cómo? O sea, si no le das premio, no hace las cosas. O sea, si haces la tarea, te doy este videojuego. Te doy permiso que veas televisión. O sea, ¿por qué tenemos que llegar a esos extremos de tener que sobornar al niño para que haga lo que tiene que hacer? O sea, cumplir con su deber. No, eso no está bien. Claro que no, Alexa. Imagínate a tener que estarlo sobornando cada vez. Y lo peor del caso, el punto número seis explica algo más importante acerca de eso. Nunca está satisfecho. O sea, le puedes dar un juguete, un videojuego, un helado. No sé, sobre fresco favorito. No está contento. Nada le llenan. Nada es suficiente. Muy mal. Le puedes dar miles de juguetes y no llena con todos los juguetes. Quiere más, y más, y más. No, eso no está bien. Pues no, de ninguna manera, Alexa. La siete. Intenta controlar a todo mundo. Especialmente a los adultos. O sea, quiere chantajearlos. Este, controlar de que... Quiere que hagan los papi, las mamis, los tíos, que todos los adultos hagan lo que ellos quieren. O sea, que muévete para acá. Dame esto. Y hay unos que hasta más chiflados todavía no hablan. Hacen casi las cosas a señas. ¿Cómo ves? No, pues está mal. Y muchas veces, a veces, las abuelitas así son. Consienten de más a los nietos. Exactamente. Eso va muy importante para las abuelitas, que auchaditas, amiguitas. No se chiflen de más a los nietos. Porque, ¿saben qué? Después se ve el punto número ocho y el más pesado de un niño malcriado. ¿Cuál es? Que te ignora. Le hablas y no te hace caso. Le pides que salude a la gente y no lo hace. Es maleducado. Entonces, hay que estar bien al pendiente de los ocho puntos que acabo de mencionar muy importantes para descubrir si el niño es malcriado. Y si es malcriado, ¿qué hay que hacer? Pues corregirlo. Exactamente. Hay que buscar las formas y las alternativas de corregirlo. Recuerden que nunca es bueno corregirlos a golpes. Ah, ¿no? Siempre va a ser mejor un buen consejo. Platicarlo. Platicar con ellos. Con ejemplos. Si de pronto ves que el problema es muy severo, hay que ir con un terapeuta especializado en psicología infantil para que haga también reflexionar un poco a ese niño, a esa niña malcriado, ¿va? Así es. Pero la verdad, la verdad, que la chamba, Alexa, está en casa con papi y mami. Así es. La educación empieza en casa. Así que papi y mami debemos de poner mucha atención con el lenguaje que estamos platicando con los niños para que ellos puedan entender. Porque los niños sí van a entender. Solo hay que platicarles bien de una manera más sencilla. Así es. Hay que quererlos mucho. Hay que amarlos mucho a nuestros hijos, a nuestras hijas. Pero también que no se nos pase la mano, que se nos hagan chiflados y sobre todo malcriados. Muy bien. Oye, pues qué gusto tenerte el día de hoy, Alexa. Qué emoción conocerte. La verdad que eres simpaticísima. Eres muy agradable. Ya mucha gente está emocionada contigo. Y Chito está saltando de gusto, emocionado. Tan emocionado que no ha regresado. Yo creo que está en shock. Todavía no puedes creer que estés tú aquí. Está congelado. Está congelado. Muy bien. Pues bueno, entonces ya nos vamos a unos comerciales. No, ya llegó el momento de irnos. Ah, de irnos. Oye, bueno, te entiendo, te entiendo que sí eres lenta. Pero bueno, seré muy paciente contigo. Ya sabes, todo mi apoyo. Bueno, poco a poco me vas diciendo. Claro, yo te enseño. Porque ese Chito se me hace que muchas cosas buenas no te ha enseñado. Ok. Pero bueno, al fin de cuentas tú lo quieres mucho, lo amas. Sí. Pues ni modo, tú lo tienes que tolerar. Pero sí, ya sabes, soy tu amigo, Ángel Cris. Mucho gusto. Tú eres Alexa. Y queremos mucho a los amiguitos y los queremos ver triunfar. Y los esperamos en la próxima emisión de la hora payasa. Payasa. Eso, qué bonito. Sí. Entonces, amiguitos, no se pierdan la próxima emisión de la hora payasa. Payasa. A través de Tuvox Televisión. Muy bien. La televisión más divertida. Noregando. ysz生. Definitora. Estos. No. No. eigenen biotas. есoilen. Si tuveis en laально-alânea. Gracias por ver el video.